En otra escena se muestra la figura en escorzo de un cautivo rodeado por otros prisioneros con los dedos sangrantes que parecen pedir clemencia al gobernante Chan Moan o Cielo Búho, quien ocupa el lugar central de la composición ataviado como sus acompañantes con pieles de jaguar. Las festividades de la victoria ocupan los muros de la tercera cámara. Las figurillas encontradas en los entierros de la isla de Jaina, en Campeche, nos hablan de la fina sensibilidad de los alfareros mayas. Sus hábiles manos imprimieron en el barro los caracteres de la figura humana con fuerza y realismo. Modeladas con delicadeza y perfección, estas fantásticas figuras representan un congreso en miniatura de las jerarquías y actividades de la sociedad maya. Otro de los grandes centros de poder maya fue la ciudad de Toniná, construida sobre una ladera en el valle de Ococingo, en Chiapas. La acrópolis de Toniná, prodigio de ingeniería, semeja a una montaña de 73 metros de altura, con siete enormes plataformas y cuatro palacios interiores. Es la construcción más alta de Mesoamérica. Tres dinastías gobernaron sucesivamente en Toniná. La primera inició la construcción de la gran acrópolis, que se fue modificando durante cientos de años hasta finales del siglo VII. De la primera etapa constructiva, sobresale un magnífico palacio desde donde dominaban los señores del linaje del inframundo. Se trata de un laberinto con más de 100 metros de bóvedas corridas, espacios reservados al gobierno terrenal y cósmico. La planta de este palacio es única en todo el México antiguo. La era de los señores del inframundo terminó catastróficamente. Todo fue aniquilado y enterrado de manera ritual. Inclusive este palacio, para dar paso a una nueva era que corresponde a la segunda dinastía de Toniná. La de los poderosos guerreros de la Garra del Jaguar. En la sexta plataforma hay un gran relieve mural denominado los cuatro soles descendentes, que representa el final de cada era del cosmos. La asombrosa originalidad de este relieve se hace patente en esta escena. Un personaje descarnado sujeta la cabeza de un cautivo. No menos enigmático resulta este roedor parecido a una tusa que sostiene un bulto. Descubierto recientemente, este sorprendente relieve muestra a unos personajes alados ejecutando una danza cósmica. Música Entre los años 600 y 700 surge en Etzná y en las tierras mayas el empleo de las columnas en portadas, así como los pasadizos abovedados. La pirámide de los cinco pisos conjuga palacio y templo. Su ornamentación dio inicio en este lugar a una nueva fase de la escultura maya al sustituir el uso del estuco por la piedra en la decoración arquitectónica de sus edificios. Puc es el nombre de una gran extensión de tierra salpicada de colinas bajas al noroeste de la península de Yucatán. Ahí se encuentran pueblos y ciudades mayas diseñadas con tal belleza que al conjunto de sus elementos artísticos ahora se le conoce como estilo Puc. Son característicos sus palacios y templos poco elevados, pero con una gran calidad de ejecución. A partir del año 900, la ornamentación fue llevada por los arquitectos del Puc a su máximo grado de refinamiento. Sus autores trabajaron con primor cada pieza para armar luego un rompecabezas de piedra. Grecas escalonadas, columnas remetidas y numerosas piezas labradas en forma de equis son elementos decorativos similares a los de las culturas centrales de Veracruz. La ciudad de Labna, cuyo nombre significa Casa Vieja, fue una ciudad pequeña, tal vez dependiente de alguna de las capitales regionales o como parte de una cadena de ciudades que dominaban las rutas comerciales. En esta ciudad, se encuentra un magnífico arco con grecas escalonadas en uno de sus frisos y chozas en el otro. Este es uno de los más bellos arcos de la arquitectura maya. La zona Puc es como un diamante cuyos vértices confirman la grandeza maya. Uno de ellos es el gran palacio de Sajil, con sus columnas y su estructura de tres imponentes pisos. Hacia el año 900, el estilo Puc se distingue por el uso preferente de pequeñas columnas para la ornamentación de los frisos. Este parece ser el momento de máxima expansión del estilo Puc, cuyas influencias penetran profundamente en la casi totalidad de la península de Yucatán. Para el siglo X, el país Puc vive un renacimiento y renovación de los símbolos religiosos y sus representaciones artísticas. Uno de los edificios más notables de la región Puc es el imponente Codspop de Cabá. Una sucesión vertical y horizontal de mascarones de Chaac, a lo largo de la fachada, produce un sorprendente juego de volúmenes. Los mascarones de Chaac, que se ubican bajo las puertas, están esculpidos en tal forma que su nariz o mandíbula superior parece representar lo que en maya yucateco significa Codspop, un petate o estera enrollada que constituye el escalón de entrada. En su diseño hay un absoluto rigor en el que cada elemento individual y cada mascarón encaja dentro de la composición general. Es verdaderamente una obra alucinante. La ciudad de Chichen Itza, en el norte de la península de Yucatán, surgió alrededor del siglo III y fue abandonada más o menos un siglo antes de la llegada de los españoles. Del periodo clásico son las bellas construcciones de estilo Puc del Templo de los Tres Dinteles, el anexo a las monjas y la llamada iglesia.